Horóscopo de cáncer para hoy, 7 de septiembre. Tendrás una buena oportunidad frente a ti cáncer, es importante que la aproveches. Debes profundizar más en tu trabajo, se te está escapando algo importante. Tus ahorros te ayudarán a salir de las dificultades cuando el dinero te pueda escasear. Este ciclo astral atrae a ti la prosperidad, pero debes poner de tu parte. Tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quien cuentas las cosas. Algún problema de amor del pasado puede salir a relucir, es mejor que lo dejes pasar. El tránsito planetario de hoy favorece la actividad, la acción y el movimiento. Te vendría bien hacer un poco de ejercicio, necesitas descargar adrenalina. Es posible que en estos días te sientas con algo de melancolía, pero se te pasará. Las cosas marchan bien y notarás cambios postivos en la salud y en otras áreas de tu vida. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Gracias. 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 Gracias.